Sustengo lo que digo y hago con los que me traigo colgando No son de adorno, desde morón adorado y para ganar a todos ignorados Sustengo lo que digo y hago con los que me traigo colgando No son de adorno, desde morón adorado y para ganar a todos ignorados Hoy sigo navegando por todos lados, como el chaco o la policía, me les he fugado Las veces están destapadas, que estoy ocupando de estos tonis Dicentamos, también logramos, una libra de gusto me estoy quemando Los homies al teléfono me están abriendo, traigo un buen sonido y la bocina reventando Siempre me la paso al lado donde levantando ¿Qué onda homeboy? Orgulloso donde soy, la convenzo si le digo que bien eso me voy Celebrando y bailando como tomató y aunque no tengo nada, valgo mucho como un bitcoin Hoy, 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 cantando los puercos, voy pa' donde descansan los muertos Los huertos llenos de mota rica, soy del país lleno de costa rica Están hablando de mis MGT pica, me vas a darme la puta llena de gripa De risa me estoy muriendo, jaja, y a la vida sonriendo De risa me estoy muriendo, jaja, y a la vida sonriendo Sostengo lo que digo y hago con los que me traigo colgando No son de adorno a todo el atorado y para ganar a todos de ignorado Sostengo lo que digo y hago con los que me traigo colgando No son de adorno a todo el atorado y para ganar a todos de ignorado No soy de piedra, mucho menos de hielo Soy un alma sin rumbo, un humano de carne y hueso Soy un loco más, en este lo quiero Soy un reo más, en este maldito cerezo Me expreso como yo quiero, lucho por los que quiero y por lo que quiero Casado quiero salir del agujero Que yo mismo cabello, sé que yo puedo Decidí hacerlo por mi propia cuenta El que no arrasga no gana, esa fue mi apuesta Es imposible pero loco me dice que sí Se está la ruta que yo debo de tomar No hay que llegar primero pero sin saber llegar Si te toca caer hay que saberse levantar El proceso será largo pero bueno para llegar La ruta que yo debo de tomar No hay que llegar primero pero saber llegar Si te toca caer hay que saberse levantar El proceso será largo pero bueno para llegar Sostengo lo que digo y hago con los que me traigo colgando No son de adorno, desde morrón atorado Y para ganar a todos de ignorado Sostengo lo que digo y hago plan Los que me traigo colgando No son de adorno, desde morrón atorado Y para ganar a todos de ignorado No son de adorno, desde morrón atorado S.L.B. Flaco